bueno muchos se preguntan cuando están holdeando una moneda verdad bienvenidos de nuevo amigos a otro nuevo vídeo aquí tenemos un vídeo de que cada quien que una persona está holdeando una moneda o deteniendo una moneda o invirtiendo en una moneda tú siempre estás pensando a qué precio tú estás dispuesto a detener la moneda hasta cuando vas a detener la moneda hasta que llegue a diferentes precios en esta ocasión aquí estamos viendo un tweet de que esta persona pues siempre está activa aquí en twitter aquí dice heli luna classic como está también me imagino que tiene también una clase que siempre está poniendo cosas de una clase información noticias etcétera aquí está diciendo que si hasta cuando tú detuvieras vas a detener a terra clásica luna clase que aquí está poniendo varios precios dos ceros con uno o un centavo o diez centavos o cincuenta centavos o un dólar o por siempre que ahí que le digan en sus comentarios vamos a darle un like por aquí y yo le voy a comentar aquí vamos a poner aquí para participar vamos a poner ahí por siempre forever forever vamos a poner la clase pero la pregunta para ustedes es que si a ustedes cuando cuánto tiempo van a estar dispuestos a detener esa moneda van a detener a esos precios o cuando ustedes ya es bien algo de ganancia o sea cuando o hasta qué precio ustedes van a estar deteniendo esa moneda bueno dependiendo lo que ustedes vayan a hacer cada quien pues ya sabe qué precio uno necesita al momento que la moneda esté subiendo cada quien cuando hace su primera inversión invierte en un precio por ejemplo en este precio de hoy día que ahorita tierra clase se mantiene con el precio de 3 ceros con 16 que ha estado en verde en las últimas 24 horas que llegó a una máxima de 17 y una mínima de 3 ceros con 16 ahorita pues estamos viendo un luz verde que se mantiene en verde con todo lo que está pasando ahorita con las nuevas propuestas que se están ahorita saliendo y aprobando para que sigan quemando más monedas ahí en vainas y ahora que vainas pues va a estar también también quemando monedas bien pronto que vamos a ver cuántas monedas podría estar quemando en ese transcurso desde que paró de quemar monedas hasta ahorita vamos a ver cuántas monedas se acumularon para poder quemarse o sea todo eso está también ayudando un poquito más la moneda ahorita tenemos un precio de mejor dicho un volumen de 111 por ciento de volumen que un volumen de 117 millones de dólares todavía su market cap ahorita mismo pues está en 965 millones de dólares se acuerdan que ayer puse un vídeo que creo que hoy marca estaba haciendo como un update de su circulación y también del market cap que por eso que vimos que su ranking llegó hasta los creo que los dos mil y tantos de puesto y luego pues lo volvieron a corregir porque aquí veíamos una un triangulito rojo diciendo de que estaban verificando su market cap y también su circulación y ahorita pues regreso de nuevo a ese mismo lugar y vi esos comentarios que sí que estaba pasando que que pasó que por acá no se alarmen porque eso a veces pasas con la moneda si vemos también un aumento aquí de un cien o mil y tantos de por ciento que vemos esos precios grandísimos porque hay un un clinch ahí mismo en el precio de coin market cap pero ese no es tampoco el precio ni nada de eso está pasando pero todo se mantiene bien y tranquilo ahorita estamos viendo miren ahorita esta gráfica en los últimos cuando empezó este año año y al dos mil veintitrés vemos todo este en verde que hemos estado en verde hasta ahorita desde aquí estábamos todavía con empezando este nuevo año con catorce luego aquí estuvimos esta alta que fue ya el catorce de enero luego tuvimos esta otra alta más que hemos tenido que llegamos hasta los tres ceros con veinte que fue el tres de febrero o sea dependiendo cuánto tú te montaste en el barco ahorita estamos viendo esas velitas de que hemos tenido esos aumentos aquí tuvimos casi un veinte por ciento que fue el segundo el 2 de febrero de este año que tuvimos esa alta y luego aquí pues empezaron a vender de nuevo aquí estábamos viendo esas velitas que querían también con vender un poquito más y aquí muchas las personas pues vendieron estas solitas a veces es bueno también aprender cómo leer estas velitas porque aquí nos indica también cuando la velita está poniéndose en verde o en rojo estamos viendo qué porcentaje podría estar subiendo también la moneda en ese instante o sea que si buscan hay artículos de cómo leer esta velita cómo entender estas velitas para poder ver cómo uno puede meterse al principio y sacar ganancias si tienes pensado en hacer trades todos los días comprando vendiendo comprando vendiendo o sea se puede también hay en youtube hay muchísimos tutoriales de cómo leer y cómo entender estas boletas yo apenas estoy tratando de entenderlas al cien por ciento para así aprovecharla pero ahí la llevamos pues ahorita mismo si tú pones cien dólares vamos con la pregunta que sea qué precio tú detuvieras está la moneda bueno aquí tenemos cien dólares de inversión que ahorita pues ya se puso a noventa y nueve ochenta y cinco porque también bajo un poquito de precio bueno cien dólares de inversión hoy día te daría la cantidad de seiscientos seiscientos diez mil monedas que esas son las cantidades que te daría ahí pero la pregunta de ella fue aquí mismo que sí que a qué precio tú estás dispuesto a detener a dos ceros con uno a un centavo diez centavos cincuenta centavos o un dólar o por siempre es la pregunta que ella está diciendo yo pues la mera verdad yo estoy dispuesto a detener todo el tiempo pero voy a estar vendiendo también una posición al momento que llegue a esos niveles por ejemplo aquí tenemos esta cantidad aquí estamos todavía a tres ceros con uno verdad qué tal si tú te esperas hasta que llegue a dos ceros con uno verdad cuánto sería esa cabeza de esa cantidad bueno serían solamente 610 dólares que si estarías haciendo casi cinco veces más de lo que tú hayas invertido pero es suficiente para salir del barco o vender un 50 por ciento bueno dependiendo dependiendo como te su situación si necesitas unos 500 dólares ya en ese instante pues tienes que vender una parte o el valor de 500 dólares por el momento que tú vendes baja está reduciendo también las monedas que tú tienes pero todavía vas a tener la cantidad de 100 dólares invertido pero van a ser también menos menos monedas bueno en el caso de que puso también ahí que serían 0.01 a un centavo otro cero más que se vaya ya tendría seis mil dólares si detienes hasta ese precio y ya serían más de ganancia y pues ya estás viendo seis mil dólares digo no pues voy a ocupar tal vez dos mil dólares vendas dos mil dólares de valor de terra classic entonces vendería dos mil pesos de dos mil dólares de valor y estarías vendiendo una cantidad también aquí de manera tal vez te estarías vendiendo unos dos doscientos mil monedas para vender para tener dos dos mil dólares de valor en ese precio que ya está en un centavo bueno qué tal si te esperas hasta que llegue a suponer a 10 centavos verdad 10 centavos serían ya 61 mil dólares estamos hablando ya de más cantidad de dinero cuando llegue ahí a ese precio ahí sí puedes vender ya una una un 50 por ciento que serían 30 mil dólares ya de ganancia todo de todos modos los 100 dólares que tú pusiste aquí ya lo tienes ganado aquí con más de 61 mil dólares que tú tienes aquí más o menos ganado pero ese solamente es ejemplos de los precios que tal si tú te esperas hasta que llegue hasta los 50 centavos a 50 centavos estarías haciendo ya más o menos 305 mil dólares con 100 dólares de inversión y ahí está a qué precio tú estás dispuesto a detener hasta que llegue a esos precios bueno un dólar tú sabes que un dólar serían ya más o menos 610 mil dólares ya de inversión si llega un dólar de inmediato y te espera todos esos precios pues estarías haciendo más de medio millón de dólares ahí pues puede retirarte 50 por ciento o salirte ya del barco o vender solamente una parte de lo que tú necesitas en ese instante y dejar el pro el el resto para que siga creciendo porque si llegó a ese dólar va a seguir también subiendo pero también podría seguir bajando así que hay que estar pendiente con todo eso del mercado pero yo realmente voy a holdear el tiempo que sea suficiente pero sí voy a estar vendiendo también unas posiciones al momento que llegue a esos precios que si rompe un cero llega a dos cero o mejor dicho a un centavo 10 centavos 15 centavos porque todo es dependiendo también cuántas cantidades tienes de moneda porque el momento que tú vendas una posición entonces vas a estar vendiendo también dos monedas entonces vas a tener menos monedas pero si ya está en esos precios altos todavía vas a tener precios altos ahí en tus carteras así que la pregunta para ustedes qué precio ustedes están dispuestos a detener la moneda están dispuestos a detener a esos precios o cuál es el precio que tú estás dispuesto a detener y vender una parte y seguir holdeando o salir del barco déjame saber el comentario de aquí abajo que venimos con mucho mucho más como siempre aquí y toca cripto hasta próximo vídeo amigos